Música Hola a todos tiburoncines, bienvenidos nuevamente al canal Aquí Pino Pen, un nuevo video y chicos hoy traigo nuevos sorteos y otro sorteo mas Y esta vez que se van a rifar bastantes, bastantes juegos Wow, osea, muchos, muchos juegos de Steam y una cuenta premium Ojo al dato, aquí van a haber 3 ganadores, 3 ganadores al azar Y bueno chicos, les voy a decir los premios que hay y como participar Bueno chicos, el primer que saquemos, el primer ganador Va a tener el Gears of War 3, una cuenta premium y Let's For Death 2 Ojo, este es el premio para el primer lugar El Gears of War 3, cuenta premium y Let's For Death 2 El segundo lugar tendrá el Gears of War 1 y Payday The Heist Osea el Payday 1 Y el tercer lugar, God Simulator Es el juego de la cabra esta Y bueno chavos, yo osea, les recomiendo que participen Osea, esto es, boom, es algo buenísimo para todos ustedes Lo único que tienen que hacer chavos Es esto que les voy a explicar a continuación Aquí en la descripción les voy a dejar un link Y van a abrir estos chicos, ok Aquí van a participar, tienen que suscribirse a todos los canales Les voy a explicar como hacerlo Bueno, vamos a ir aquí con el canal de Aleja Le vamos a dar aquí donde está el más uno Vamos a darle un click Vamos a irnos a suscribirse Vamos directamente al canal Y no van a tener que ir al botón Sino que simplemente es para hacer un botón en medio aquí como este Suscribirse Lo cerramos Y le vamos a dar aquí en continuar Ok, en total deben ser 13 puntos los que deben de tener Aquí arriba dice tus entradas Dice 2 Deben de tener 13 Para poder participar Y voy a ir ahora con el canal de Oni Ok, aquí igual le vamos a dar aquí En suscribirnos Nos suscribimos Cerramos Subcontinuar Y ya vamos a tener 3 entradas Y así con todos los canales chicos La verdad esos canales son buen contenido No crean que los voy a mandar a un canal Que el contenido no me gusta ni nada de eso Y les digo es porque es un buen contenido Además de que eso yo lo hago beneficio para ustedes chicos O que alguno de mis suscriptores gane Uno de estos 3 premios Sería bastante, 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 bastante Pero muy, muy, muy bueno Ok chicos Bueno Yo lo hago más que nada pues para que ustedes Tengan la posibilidad Y pues bueno chicos Sin más Les dejo aquí pues El sorteo Participen la verdad Se los recomiendo Bueno chicos Eso es todo Nos vemos hasta la próxima Chau, chau Mañana van a tener nuevo video de Minecraft ¡Gracias!